Uno lo puede ver como que tontera, el cotopaxi está erupcionando, me tapó la carretera, que ira, pero en cambio si lo ves desde otro punto de vista, como entender al planeta que está respirando, como un ser vivo, entender que ese tiempo tiene otra cadencia, esos ritmos son otro de las urgencias que tenemos nosotros de llegar a las 4, y la tarjeta mañana a las 5, y todas esas cosas de la naturaleza simplemente no existen. Y cuando tú sales de la ciudad, y sales de la velocidad de la ciudad, te empiezas a encontrar con estos otros ritmos que están aquí a 20 minutos de Quito, y no se diga mucho más allá en Loja, que ya pasan años, para que sucedan las cosas. Podemos recorrer el mundo, atravesar fronteras, conocer mil personas y cientos de lugares, pero hay un sitio de donde nunca nos vamos a ir, ese lugar somos nosotros mismos. Soy Paula Merchan, y yo Adriana Márquez, y en este podcast viajamos desde el mundo externo hacia el mundo interno. Nos cuestionamos, exploramos y nos autodescubrimos. Aquí juntamos voces de personas que se han aventurado de distintas maneras, y que en sus travesías se han dado cuenta que hay más caminos de los que imaginaban. Creemos que a través del viaje nos conocemos. Y hoy contigo nos vamos Mapa Adentro. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Mapa Adentro, el podcast en el que conocerás países, lugares y culturas. Y donde te acompañaremos al viaje más importante, el viaje hacia uno mismo. Mi nombre es Adriana Márquez. Y yo soy Paula Merchan. Hoy vamos a hablar sobre cómo conectar con tus raíces y contarlo. Y para ello hoy nos acompaña Jorge Vinuesa, fotógrafo de viajes. Jorge descubrió su pasión por la fotografía en 1993, a sus 19 años. Pasó a formar parte del equipo de fotoperiodistas de Diario El Comercio de Quito, y desde entonces encontró en este oficio su forma de expresión. Ha sido parte de varios equipos de fotoperiodismo como Diario El Comercio, agencia France Press, agencia Bloomberg de New York. Desde el 2012 hasta el 2019 se desempeñó como director fotográfico y audiovisual de la revista Ñan. Actualmente se encuentra desarrollando un archivo fotográfico documental de la región andina del Ecuador y sumando retratos a su colección de almas robadas. Hola Jorge, muchas gracias por estar en Mapa Adentro. Primero, ¿por qué escogiste la fotografía como forma de expresión y de contar historias? Chicas, buenas tardes. Gracias por este espacio. No sé si yo escogí la fotografía, tal vez los oficios o las profesiones nos van escogiendo a nosotros según la curiosidad que vamos teniendo en función de vivir. Y a mí me sucedió que fui a estudiar cine a Puerto Rico, no terminé la carrera allá, pero allá fue donde me encontré con esta forma de expresión, que era la fotografía, que era decir cosas sin palabras, básicamente, y expresarse sin palabras frente a un interlocutor que tú no conoces, sino que simplemente va a estar en un lugar diferente, en un espacio diferente, en un tiempo diferente, viendo algo que tú quieres comunicar. Me pareció interesante sobre todo desde la necesidad de estar lejos del ser humano, porque como rasgo personal, los espacios de mucha gente y eso no son como que una cosa interesante para mí. Sin embargo, a través y a partir de la fotografía fui teniendo esta cercanía y esta posibilidad de conocer otras realidades, de conocer otras personas y de quitarle esa barrera de miedo que a veces le tenemos al otro. Y en este encuentro que tú decías que quizás la fotografía o este oficio un poco que te escogió a ti, en el camino hacia el estudio hablábamos de las decisiones en un tema diferente, que era de las relaciones amorosas, de que se escoge todos los días, digamos, estar con esa persona. En este caso, hablando de la fotografía, tú has escogido durante ya varios años contar y retratar este país, del Ecuador, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa vida de todos los días decir sí a la fotografía al retratar al Ecuador en este caso? La idea de lo documental fuera del periodismo de coyuntura, que es el periódico, la noticia de todos los días, que está como direccionada desde un solo punto de vista en la necesidad de un sistema, si queremos decirlo, frente a qué sé yo. Hoy todo el mundo habla, por ejemplo, hoy día del coronavirus, pero ¿quién habla de la importancia del ciclo o del color de la flor de la papa? ¿Quién habla de la importancia de los caudales, de los ríos que bajan desde las montañas? Sólo cuando hay un desastre, sólo cuando hay ciertas circunstancias que la coyuntura los mira como noticia. Sin embargo, yo creo que la labor y el oficio desde el fotógrafo implica también ir documentando y registrando todos estos momentos que eventualmente tendrán un uso en un espacio diferente al de la coyuntura diaria. Y creo que cada día hay más espacios que el de las noticias, hay muchos más espacios que el del periódico, que el de las revistas. Se ha vuelto como mucho más independiente en ese sentido ahora, un poco darle más difusión, más visibilidad a las cosas. La tecnología permite que la gente tenga más acceso, o sea, todos ahora llevamos una cámara fotográfica en el bolsillo. Antes de impensable, imagínate. Entonces, la fotografía era algo para el que tenía el oficio de fotógrafo, el que le gustaba ir capturando, pero resulta que ahora todos tenemos esa parte adentro, lo cual es hermoso. Es chévere que la gente vaya documentando sus vidas. El asunto es cuál es el espacio, el output de estas imágenes. Entonces, ahí es donde hay que filtrar un poco el contenido de las cosas, porque tampoco todo es importante y tampoco todo es tan maravilloso como la tecnología lo hace ver. Al principio puede ser novedoso, o sea, esto de retratar el país, ir descubriendo cosas, pero ¿cómo has hecho para no dejar de sorprenderte del mismo país? Bueno, es la curiosidad personal, ¿no? Al final de cuentas, después de 25 años de estar recorriendo el país, creo que tengo el privilegio y el lujo un poco de poder decir que conozco el país a profundidad. Creo que la belleza no solo está en ir a un lugar una sola vez y ya, o como conocer a una persona y ya. O sea, tanto una ciudad como una persona tiene mucho de encanto en muchos momentos. Voy a hablar, por ejemplo, de Galápagos. Porque tú vas en enero y lo encuentras en una forma específica, con una condición climática específica, al lugar donde vayas, con una condición de invierno, de verano, de lo que sea, donde las plantas están de una forma, las montañas están de una manera. Nosotros mismos hemos sido testigos en este tiempo, ustedes tal vez un poco más pequeñas, pero nosotros hemos sido testigos del cambio de la geografía, por ejemplo, con el volcán Tunguragua, de ser un volcán que se dibujaba casi perfecto como un dibujo de niño, ¿verdad?, ese triángulo. Ahora ya la cima tiene esta forma… Ya no es en punta. Ya no es en punta. Entonces, no sé si ustedes lo habrán reflexionado, pero ser testigos del cambio de la geografía a ese nivel es un poco importante. Haber visto el Cotopaxi erupcionar. Le pasó a Rumiñahui, le pasó a los geodésicos, le pasó de lejos, le pasó a Humboldt. Claro, es como cada 100 años. Me parece tan lindo. Y de pronto nos pasa a nosotros. Entonces, claro, uno lo puede ver como qué tontera, el Cotopaxi está erupcionando, me tapó la carretera, qué iras. No pueden estar. Pero en cambio si lo ves desde otro punto de vista, como entender al planeta que está respirando como un ser vivo, entender que ese tiempo tiene otra cadencia, esos ritmos son otros a las urgencias que tenemos nosotros de llegar a las cuatro, ¿me entiendes?, y la tarjeta mañana a las cinco. Todas esas cosas de la naturaleza simplemente no existen. Y cuando tú sales de la ciudad y sales de la velocidad de la ciudad, te empiezas a encontrar con estos otros ritmos que están aquí a 20 minutos de Quito y no se diga mucho más allá en Loja, que ya pasan años para que sucedan las cosas. No sé si es que en estos 25 años de fotografía has llegado a tener alguna experiencia dolorosa en el sentido de, por ejemplo, a mí, mis papás y la gente mayor, mucho mayor, no sé, 70 años me dicen, por ejemplo, cuando íbamos de Esmeraldas todo era selvático y por poco las ramas se cruzaban en el camino y ellos han podido ser testigos de cómo era antes, digamos, la Villa Esmeraldas, digamos, y a mí me da un poco de pena no haberlo visto así. Entonces, tú en estos años de experiencia has tenido eso como antes de esto era así y ahora lamentablemente ya no es. Bueno, a eso iba con el ejemplo de Galápagos, empezar que cada año es diferente y cada época es diferente, entonces, por ejemplo, en Galápagos hay una planta que se llama sesubium y el sesubium, según la temporada, cuando está más agua y más frondosa, es súper verde y es una plantita ahí verde, no le paras mucha bola, pero a medida de que empiezan a venir las sequías, esta plantita empieza a absorber su propia agua y llega al límite de absorber tanto su propia agua que llega a convertirse en roja, roja, son alfombras gigantes, rojas, así, y de pronto, estás en la nave, tienes una alfombra roja con naranjas y con violetas y con unos colores así increíbles ahí tendidos en el suelo, pero es parte de este proceso de vida que hay en las islas, o los esqueletos de los animales muertos, que también ahí ya entramos en otro tema un poco más, más filosófico sobre la muerte, por ejemplo, sobre que nosotros interpretamos la muerte desde valores más de carácter sentimental, cuando ahí es, en realidad, la muerte es parte de la vida, entonces, eso por un lado, y por otro lado, dentro de 25 años de andar recorriendo por todos lados, ha sido interesante ver no sólo la visión romántica de un Ecuador que todo tiempo anterior fue mejor, porque tal vez, quién sabe, a Mompicha se llegaba un 4x4 en lancha, sólo en caballo y ahora, de pronto, hay operaciones, por ejemplo, como el del Señor de la Finca La Cotona, que es una experiencia increíble de carácter, inclusive espiritual, donde el Señor te hace un recorrido… Ramoncito se llama, sí, Don Ramoncito. Increíble, entonces, tú en la mitad de tu experiencia, de pronto sales hasta rebautizado, sales con otra energía, y de pronto eso no pudo haber sido posible si no existiese el acceso que hay ahora, ¿me entiendes? Entonces, el progreso como tal no es malo, lo malo es todo lo que viene acompañado de cómo sucedió, de toda la trampa en función de, te doy una carretera, pero quién se llevó cuánto, o sea, todas esas cosas alrededor que hacen que nos generemos una ilusión de lo que es el desarrollo. Pero en sí, el Ecuador, como cualquier otro país y como cualquier ser, como decía, a veces yo relaciono a las personas con las ciudades, porque tú puedes irlas conociendo, tú mismo no eres la misma persona de hace un año, y tú no eres la persona de ayer, ¿me entiendes? Entonces, así mismo las ciudades van creciendo y van añadiendo un barrio, y van añadiendo de pronto un restaurante, y van añadiendo, qué sé yo, y llega gente de otro lugar que le da otra vida. Entonces, yo creo que haber conocido un lugar una vez está muy bonito, pero entender esta dinámica de crecimiento, de cambio, de cómo han ido avanzando las ciudades. Por ejemplo, mi abuelita vivió en Jipijapa, era de Jipijapa, y para nosotros fue una cosa increíble cuando le pusieron nombres a las calles. O viajando por el Ecuador, un pueblito acá arriba en las lagunas de Piñán, es un pueblito que recién hace cinco años le llegó la infraestructura de luz. Entonces, era gente que vivía como hace 200, 300 años. O sea, hace cinco años vivían con velas y fogatas. Y en Zupáramo, y así hay muchas comunidades que todavía tienen esa forma de vivir. Entonces, es lindo ir reconociendo que, obviamente, cada vez es menos, cada vez es menos, o por ejemplo, ver cuando tú me dices algo que me duele, dices, cómo no te va a doler que les construyen casas del Midubi, en lugares donde no necesitan ese tipo de infraestructura, donde necesitan otro tipo de construcción, cuando en realidad lo que fue fue un contrato de alguien que hizo sus casas, se ganó su plata, pero nunca pensó en el entorno. Cuando lo hermoso del Ecuador es del entorno, si tú entiendes del entorno en el que estás, y los ejemplos los hemos visto, hemos visto gente que entendió su entorno y está ahí haciendo su agricultura, o haciendo su oficio adaptada, y sin problemas de deslaves, o inundaciones, o calor, o qué sé yo, porque entendieron dónde están viviendo. Entonces, eso es lindo del Ecuador, ir viendo los cambios en sus diferentes etapas. No, y me parece hermosa esta analogía de también ver a las ciudades o a los lugares como una persona. Tú no puedes conocer a una persona porque la ves dos veces, en realidad tú tienes como que profundizar, y 25 años para profundizar es como una relación con el país profunda, linda, de conocer de verdad las transformaciones. Con Quito tuve un ejemplo simpático de fotografiar la dama de la independencia. Ahí hubo un reto interesante, porque me pidieron, me dijeron, queremos fotos diferentes, típicos. ¿Qué es la dama de la independencia? ¿La dama de la independencia no sabe dónde está? ¿El monumento? Ah, pero no sabía que se le decía la dama. Para mí la conocía como el monumento a la independencia, pero nunca me la había imaginado como una mujer. El monumento a la independencia tiene varios elementos. Tiene la dama, que tiene su toga, desde arriba yo pude ver las sandalias, las voy a mostrar alguna vez, son hermosas. El detalle del hombro y del vestido volado. También es increíble, detalle que no se ve desde abajo. La dama está parada sobre una orbe, que tiene un escudo de armas apoyado sobre la orbe. La orbe tiene cuatro leones. Sobre esta orbe está la columna, con los laureles y ni sé qué. Y abajo está el león, que mira directamente en línea recta hacia los ojos de la dama. Bueno, había esta misión y claro, subido aquí, subido allá, desde abajo, desde arriba, tele, lo que sea. Y no encontraba yo mismo una imagen, sí, una imagen que me satisfaga alrededor de este pedido. Entonces, lo que hicimos fue alquilar las canastas de la empresa eléctrica, de esas que cambian los focos de la luz. Y metimos una, pedimos las autorizaciones, los permisos, todo. Y metimos una a la plaza grande y la tuve así, súper de cerquita de la dama. Que claro, o sea, eso ya solo yo te lo puedo contar como experiencia mía, pero fue súper chévere, aparte de esa sensación de haberla tenida así de cerca, entenderla y hacerle casi casi una radiografía fotográfica de sus partes, de sus piezas. Y después, eso fue para un proyecto súper lindo. Los 10 de agosto se hacía un proyecto que se llamaba Luz de Quito Siempre Viva. Entraban 10 mil, 15 mil personas a la plaza grande, todas sentadas, todas cuidando todo. Y se les regaló un libro medio de lujo a todas esas personas, explicándoles a las personas de qué se trata el monumento. Ese fue el proyecto. Entonces, fue súper lindo porque a partir de la fotografía, también tú eres parte de ese tipo de proyectos y parte de la memoria de una ciudad. Jorge, de entre todos los lugares que has conocido, ¿hay quizás alguno que dices por lo menos quiero regresar alguna vez en la vida? No digamos de tu preferido y nada, sino como que tú quisieras, tal vez en este proceso de ver cómo ha cambiado o algo como alguna vez quiero regresar a ese lugar. Cuando tú estás en un lugar, no sé si les ha pasado, cuando tú estás en un lugar, tú tienes esa sensación o de que quieres volver o de que vas a volver o de que nunca más quieres volver a ese lugar. A mí se me ha dado mucho esto de volver a los lugares por diferentes razones. Y ha sido muy bonito reconocer los lugares en diferentes momentos del tiempo. Por ejemplo, cuando fue la guerra del Cenepa con Perú, estaba ahí documentando para el comercio en esa época y fui a un lugar, a un destacamento que se llama Numpacataymi. Y el destacamento Numpacataymi es un destacamento muy pequeñito que está en las orillas o en el encuentro de los ríos Numpacataymi y del río Nangaritza. Exacto. Es en esa ye. Y dormimos, yo me acuerdo que llegamos de ahí y no pudimos despegar porque se nubló o qué sé yo y después del día siguiente salimos desde ahí. Y toda la noche se escuchaban cantos y cantos y cosas así interesantes que nunca llegamos a ver. Obviamente fue una noche de peligro porque teníamos que dormir en el helicóptero en tiempos de guerra. Si pasa un avión lo primero que marcha es el helicóptero. Entonces fue así como una circunstancia extraña. Y muchos años después me nació esta curiosidad sobre el tema del agua y empecé a desarrollar un documental que se llama Ese canto he aprendido qué tiene que ver con la relación de los pueblos y cómo enfrentan el tema de la minería y cuál es el tema de ellos del buen vivir de su Tarín Pujustin que le llaman o el Suma Causa que es el Quichua. Un poco la idea era investigar y documentar y hacer un poco de periodismo a profundidad de la zona aquella. Y resulta que dentro de estos viajes en un momento yo llego a este lugar que se llama Nuevo Paraíso y empiezo a filmar y empiezo a fotografiar y de pronto empiezo a reconocer estos dos ríos que estaban ahí guardados en la memoria de este viaje cuando hicimos en la guerra y que simplemente nosotros fuimos a un lugar que... O sea, en el momento de la guerra tú no sabías qué era ese lugar. Te llevaron, o sea, había había Numpacataymi, había Base Sur, había Tigüinsa, había Cóndor, Cóndor Sur, qué sé yo, había todo, Base Cóndor, qué sé yo, había todas las bases y esa era una de esas basecitas, pero súper logística porque está ahí en plena división con Perú. Y claro, después de haciendo este documental empecé a... obviamente no sé si serán los mismos, pero a reconocer que los cantos que escuché aquella vez eran cantos suar y después ver el lugar y después saber la importancia de ese lugar, del agua, de dónde nace ese lugar. Después al mismo lugar me invitaron a una expedición a subir a esa montaña que se llama Cerro Plateado en español o Muranunca en Zajín y Armae en suar que quiere decir el lugar alto donde nacen las aguas que son todas las aguas que después van a servir a los proyectos de estos de Fruta del Norte, de Condominador, etcétera, etcétera, que van a terminar contaminando los acuíferos del río del Amazonas y los ríos y todo alrededor. Entonces, si tú dices hay algo que me duele, sí, o sea, me duele mucho saber que esa parte se está ya perdiendo y que la verdad no a nadie le importa ni nadie hace nada serio para detener eso en función de un desarrollo que nadie va a ver. Pero tú quisieras volver a ese lugar alguna vez. Yo creo que voy a volver, es de ley, de ley. Claro, tiene esa cosa mágica que a ti te trae tantos recuerdos y además que de alguna u otra forma esta parte tan importante está dejada en el olvido o se está dejando en el olvido y uno puede llegar a tener una riqueza que el resto quizás no lo ve. Mira, hay un canto de la señora que yo lo que hago es documentar cantos y después le transmito los cantos a amigos músicos y ellos realizan partituras a partir de los cantos y uno de estos cantos dice ándate de aquí, no te quiero aquí, no te metas con mis tierras, no dañes mis montañas, no asustes a mis animales, un poco el canto va por ahí y es un canto que no tiene menos de 300 daños o sea, haciendo cotejo del abuelo, del abuelo, del abuelo, del abuelo, dice que tiene 300 daños más o menos y después cotejando otras cosas, claro, existen evidencias de que alguna vez los shuari hicieron salir a españoles que empezaron a colonizar por ahí y cerraron simplemente la zona hasta los años 60 de esta de los 1900 con las prospecciones mineras y petroleras donde se vuelven a reencontrar con Nambija y con la herradura y con un montón de lugarcitos que es de lugares de donde sacaban el oro en la época de los incas y antes Potosí, Oruro, Nambija que están un poco en la misma línea si ves desde arriba las fronteras en realidad son una cosa ridícula del ser humano porque es así, ¿me entiendes? entonces hay lugares que claro te conectas y por alguna razón terminas ahí y qué sé yo yo creo que en mi caso por el oficio de la fotografía de lo documental terminé haciendo estos trabajos que sirven como eso como ventanas y como invitaciones para que el que no puede ir el que está todos los días encerrado en su trabajo el que está todos los días ensimismado en sus problemas y se llega a encontrar con eso sepa que hay estas otras realidades que también y que además nos pertenecen porque independientemente de que estemos o no estemos allá es de nosotros y aquí algunos datos sobre la zona del Nangaritza entre el río Nangaritza y Numpakataimi también pueden buscar el link ese canto he aprendido para que puedan ver un poco del documental en YouTube un centro un centro de energía selvática que magnetiza donde sus altos árboles tocan el cielo y el agua que corre por sus ríos purifica estamos entrando al Nangaritza un territorio subtropical de la Amazonía conocido como paraíso ecológico del Ecuador su nombre tiene una curiosa etimología deriva de la palabra Nankais en lengua shuar que significa río de plantas venenosas para trasladarnos hay que cerrar un momento los ojos e imaginar tierras y paisajes verdes en todas sus tonalidades oliva y esmeralda en mezcla con musgo y helecho matices que caracterizan este valle tan especial como si la fotosíntesis hubiera decidido pintar el lugar color vida y el sonido del río fuera la música de esta escena el Nangaritza se encuentra en la provincia de Zamora Chinchipe al sur del Ecuador conectando los Andes con la Amazonía es el lugar de mayor asentamiento de la etnia shuar una de las ocho comunidades indígenas amazónicas del Ecuador que también comparten sus tierras con otros colonos y comunidades es rico en biodiversidad y recursos naturales aquí están o conectan algunas de las áreas protegidas del Ecuador como el Parque Nacional Podocarpus el área de conservación los tepulles la reserva ecológica Cerro Plateado entre otras también está el río Nangaritza afluente del río Zamora donde se deslizan canoas para llegar al Alto Nangaritza todo en conjunto se transforma en un templo de la naturaleza en el Ecuador pero este paraíso también tiene un lado B existe mucha riqueza mineral esto ha provocado problemas de minería ilegal amenazando su región que a la vez es hogar de especies únicas ahora en peligro de extinción como la rana mono verde naranja dicen que estas tierras podrían compararse con la riqueza del Yasuní o hasta más imaginen que en cada expedición científica al Alto Nangaritza se descubren entre 10 y 20 especies nuevas de flora y fauna este es uno de los pocos bosques nativos y vírgenes que quedan en el Ecuador por esto y más sus habitantes luchan y defienden estas tierras con alma derecho y con muchísima razón la explotación minera también conlleva contaminación enfermedades y pérdidas no recuperables la protección de la naturaleza es parte de la cosmovisión de sus pueblos y de sus derechos humanos sus costumbres tradiciones y rituales son parte del espíritu de este lugar tan sagrado al Nangaritza hay que cuidarlo no podemos perderlo tenemos que visitarlo y sentirlo impulsando un turismo ecológico sustentable y local pero sobre todo hay que defenderlo y quien sabe hasta convertirlo en un altar de la riqueza natural y multicultural ecuatoriana y ahora volvemos a nuestra conversación bueno Jorge durante estos 25 años ¿alguna vez te has sentido no identificado con tus raíces o tal vez decepcionado de tus raíces? de la clase política de la política lastimosamente es una clase que lo hace todo por otros propósitos que no son el Ecuador sabes que eso es una constante pregunta que tiene que ver con la identidad porque a pesar de que todos somos ecuatorianos yo a veces me pregunto ¿qué tiene que ver alguien de Chukiribamba con alguien de La Maná con alguien de California aquí antecito de La Maná o con hay un lugar que se llama California o con África hay un lugar que se llama África en Esmeraldas ¿qué tiene que ver el señor de África con el señor Schuar del Nangarita? ¿qué tenemos que ver nosotros los quiteños con alguien de Machala no más? ¿entiendes? sin embargo hay algo bueno ese algo se llama Ecuador ese algo es un territorio pero hay algo más que tiene que tiene que hacer que todos o que hace que todos nos movamos en función de esta nacionalidad ¿me entiendes? o sea es medio feo y ridículo que el fútbol sea una cosa que una la guerra en su momento fue un detonante de unión o momentos de desastre como el terremoto digamos pero hay algo más allá que no es visible que no es tangible que te hace a ti ecuatoriana y te hace exactamente los mismos derechos que le da a ella y que me los da a mí tengo una pregunta que personalmente me intriga me encanta porque me encanta todo lo que tiene que ver con rituales y celebraciones y creo que habla muchísimo de toda la cultura de nuestro país y en general del mundo ¿qué crees que es lo que Ecuador tiene para explotar gráficamente? porque me parece que muchas veces se muestran mucho los paisajes del país pero por ahí yo poco a poco he ido conociendo diferentes celebraciones que no tenía idea que existían saliendo un poco del cuadro de las celebraciones que son bastante populares y no como mucho más ocultas por ejemplo cuando yo estuve yo estuve un año estudiando un poco a los Shuar porque estaba haciendo justamente sabiduría ancestral y memoria colectiva sobre los rituales entonces yo no tenía idea cómo ellos empezaban cómo ellos conectaban con la guayusa cómo se producía la chicha desencadenaban un montón de celebraciones y rituales que yo no conocía y de igual manera cuando llegué acá a Ecuador porque estuve viajando unos años recuerdo que fuimos a una iglesia donde había una celebración y entraban los diablos por todo lugar no me acuerdo dónde era en Alangasí me llevaron de la nada y yo dije es en serio esta celebración ahí en mi país había escuchado la de Píaro pero no había escuchado de la de Alangasí entonces un poco cómo se retratan estos o sea qué es lo que tiene para explotar gráficamente el Ecuador o sea el Ecuador para explotar gráficamente tiene el Ecuador eso es gráficamente hablando pero si quitamos esa necesidad de fotografiar y de registrar o de qué sé yo el Ecuador tiene y queremos entender las fiestas las fiestas están como divididas y separadas en diferentes momentos digamos de las fiestas que tienen que ver con las cantonizaciones independencias y todo eso que son si te pones a ver los San Juanes y todo eso son fiestas que van bajando de fecha o sea del norte hacia el sur van cada vez más acercándose hacia agosto después hay las fiestas de sincretismo que fueron fiestas que se fueron adaptando en el tiempo ya para que los indígenas vayan metiendo en sus tradiciones las culturas de lo español en su propia cultura entonces tenemos los inti raimis tenemos los capa raimis tenemos el corpus christi tenemos un montón de cosas para entender verdad que el dios que traían no es la montaña sino que es uno que está clavado y la virgen todas esas cosas y después claro y después cada pueblo según su entorno fue interpretando esas costumbres y les fue dando y les fue poniendo sus propios detalles en función de su propio entendimiento entonces ahí por ejemplo tenemos lo de Alangasí que en realidad lo de Alangasí es un teatro litúrgico eso es Alangasí es la representación del teatro litúrgico de la semana santa eso es lo que sucede en Alangasí entonces el pueblo como no como espectáculo sino como conmemoración teatral participa en función de no solo diablos porque hay las almas santas te fijaste estos grandes grandotes que van así y a las almas santas por ejemplo fueron sacadas por el hoy al faro cuando convirtió las iglesias en sitios militares y sacaron toda celebración y toda manifestación religiosa de la ciudad estos personajes se fueron quedando como colgados en los pueblitos y como todavía eso era lejos hasta ahora es lejos de Alangasí se fueron quedando tradiciones y personajes que por ejemplo las almas santas no se sabía que existían hasta que aparecieron los dibujos de 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 chartón que salieron en el libro de imágenes de identidad del siglo XIX que es otra cosa interesante para poder fotografiar si tú vas ciego a una fiesta claro te vas a sorprender de lo que sea que veas pero por ejemplo yo a Alangasí fui a fotografiar seis años seguidos y a entender solo el personaje de los diablos porque hay los angelitos las almas santas hay los romanos hay muchísimas hay el abanderado hay los cucuruchos de rosas que ya no hay en Quito por ejemplo no sé si te fijaste que los cucuruchos de ahí llevan las rosas así y llevan esta cosa acá esos no hay en Quito por ejemplo eso solo hay en el Tingo en Alangasí y en la Merced en Perucho también también existen Perucho la cosa de Perucho es increíble el Marte Santo váyanse es alucinante eso por ejemplo un poquito del Marte Santo de Perucho sale en este pequeñito corto documental que se llama Ecuador un país de hecho humano que ese es un viajecito ese es un viajecito que está en YouTube es un viajecito de 10 minutos que te lleva por varias regiones del Ecuador a través de poesía y bonitas imágenes que no te quiere vender nada solo te quiere mostrar que el Ecuador es una cosa maravillosa a lo largo de los 6 años me fui dando cuenta por ejemplo que la función del pingullero y que los pingullos ¿sabe lo que es los pingullos? son estos flautas que son hechas de hueso de cóndor es una flauta que dependiendo de su grosor y de su calibración digámoslo así va a entonar lamentos va a entonar festejos va a entonar tristezas que van a ser usados dependiendo de la fiesta entonces del pingullo del Viernes Santo no va a ser el mismo pingullo para Corpus Christi por ejemplo cuando leímos tu biografía mencionamos que estás sumando retratos a tu colección de almas robadas y como anécdota yo le conocí al Jorge hace unos 4 años o 3 años cuando le hice un reportaje sobre su proyecto ¿cómo se llama el proyecto de la cámara? es que no es un proyecto es una cosa que se ha ido dando ha ido existiendo partiendo de la curiosidad es una cosa que a mí me ha sacado por ejemplo de este estricto rigor de la calidad en la fotografía de mantener los colores pero contemos de qué estamos hablando Jorge tiene una cámara ¿de qué año es? es un lente de 1890 adaptado en una cámara de manga que fue utilizada en el Parque Centenario hasta los 80 más o menos después estuvo guardado un buen tiempo y yo se la compré a un fotógrafo de allí a Don Calderón Leones Zambranos es el señor que te mostraba hermano de Simón Bolívar Leones Zambrano la compré por adorno por tenerla como adorno en un estudio que tenía aquella época de pronto me di cuenta que en realidad la cámara lo que era era un cuarto oscuro chiquito y estaba con todo entonces empecé a jugar empecé a jugar a jugar a jugar esto que te digo 2009 2010 más o menos por ahí y después desde entonces han pasado que estamos nueve años más o menos diez años donde se han sumado una serie de retratos y una colección de fotografías de ese estilo desde esa cámara uno para mí satisfacer mi gusto por el retrato porque el retrato es una cosa que me gusta mucho y lo otro ha sido también se ha ido formando toda una experiencia alrededor de lo que es la conciencia el valor del oficio el valor del presente y del tomarse el tiempo porque ahora el valor de las imágenes como tal te haces 20 en un ratito y después quieres escoger la una es de ese momento o sea el resultado no es tan tan importante como la experiencia que se lleva la persona y la reflexión alrededor de lo que es la fotografía y sobre todo eso más que nada ni siquiera el hecho de una buena fotografía sino el hecho de tomar conciencia yo creo que eso es lo bonito del proyecto que al menos después de que te haces la foto tú te vas con la idea o al menos con la reflexión de tomar conciencia en tus actos de que todo tiene un algo por detrás de que todo alguien ya lo pensó o sea aquí novedad novedad no hay mucho lo que puedes hacer pararte ahí bien duro para sostener un estilo una forma de pensar muchas veces a veces yo siento que no sé dónde está la línea entre robar una foto y hacer un retrato por ejemplo y después no sé utilizar la cara de esa señora Schwarz digamos hablando de los Schwarz y no sé publicarla y todo eso entonces ¿cómo conectas tú como fotógrafo con esas personas que retratas? Primero llegas con permiso es muy raro o sea ya es muy raro para mí salir a robar así imágenes tal vez a veces voy así cuando estoy de paso en ciudades o como de ejercicio dentro de Quito el centro de Quito es un lugar muy bonito para ir a hacer eso sin una necesidad concreta o sea hay permisos que tú simplemente hasta una mirada ya te otorga el permiso o sea tú estás con una que si yo saco ahorita una cámara de pronto ya con la mirada sabes que vas a estar y ahora también depende mucho porque la fotografía hay una pequeñita palabra que se le ha quitado la atención y que es muy importante es la ética la ética del uso de las fotografías o sea no quiere decir tampoco que porque yo hago una fotografía esa fotografía tiene que estar en cualquier lugar en cualquier espacio o sea yo tendría que respetar el dónde va a estar esa fotografía utilizada y en su gran mayoría las fotografías que se desarrollan no son de casualidad porque estamos ahí para evidenciar un proyecto para visibilizar un producto un proyecto de turismo un proyecto de agricultura lo que sea gente que está dispuesta para que la fotografía es para que ellos a través de esas imágenes puedan mostrar su trabajo su comunidad lo que sea ¿me entiendes? entonces es como una cadena es como un círculo como tú sabes del círculo de la comunicación ¿verdad? nosotros al final de cuentas lo que hacemos es la primera parte del círculo de la comunicación que es tener la curiosidad hacer la fotografía revelarla qué sé yo y lanzarla después hay una otra mitad que ya depende de ti si la ves si te llegó no te llegó generó algo eso ya eso ya no depende de uno eso ya depende de un montón de cosas del canal de si salió yo tuve una una chévere conversación con Willy Ronis en París Willy Ronis es este fotógrafo contemporáneo de Cartier-Ebreson yo lo entrevisté a él cuando él tenía 93 años él murió hace unos cinco años más o menos y él me contaba que tenía una fotografía hecha cuando los soldados franceses regresaron a París después de la desocupación de los soldados alemanes y él fotografió a esta enfermera besándose con este soldado que era normal o sea se encontraban pero él no publicó él me dijo yo no publiqué esta fotografía sino 40 años después cuando la fotografía como tal era válida por fotografía no por los personajes porque narraba un hecho histórico en ese momento si él publicaba esa fotografía al siguiente día de haberla hecha fotografiado seguramente esas personas que salían ahí iban a tener problemas con la ley en ese momento entonces tú por tener una fotografía no vas a meter en problemas de otras personas y eso es lo que a veces no se toma en cuenta como digo la ética es muy importante de tener en cuenta el momento de hacerla de usarla y de tenerla no sabía toda esa historia detrás de esa fotografía bueno cuéntanos Jorge por favor cuál es la importancia del registro del viaje para ti ahí es donde entra la importancia de un espacio serio de archivo y de documentación porque está bien que tu teléfono se pierde ya se perdieron tus desayunos y tus fiestas y lo que sea que hayas fotografiado verdad pero hay una memoria colectiva que hace que nosotros en un futuro cercano en un futuro mediano y en un futuro lejano podamos entender nuestra ciudad nuestro entorno nuestra cultura y para qué va a servir eso simplemente para cuidar más para activar cosas de alerta de cuidado por ejemplo no sé si ustedes saben cuando el arquitecto Sixto Durán Ballén le dio el toque de modernidad al centro histórico votaron la biblioteca de la ciudad porque les faltaban ocho metros para la construcción de la calle Sucres la calle Pichincha la que baja la marina ocho metros eso es lo que faltaba entonces no tuvieron otra otra opción no pudieron hacer una curvita no pudieron hacer una cosa sino que votaron la biblioteca que era la casa que estaba en esa esquina que ahora se llama estación Hermano Miguel o alguna cosa así en San Blas entonces las pocas fotografías que hay de ese espacio que era la entrada y el recibimiento de la ciudad sirven ahora de eso para saber cómo fue para saber qué era para saber que en mil equistanto habían carros que mil equistanto llegaban alpargatas que me entiendes cómo eran las tiendas los letreros la tipografía el vestido qué sé yo cuántas cosas que la fotografía eventualmente pueden servir para X o Y uso en el contexto del registro del viaje de la documentación y el archivo nos puedes contar un poco de tu proyecto actual está en construcción es un archivo fotográfico de lo documental y la idea es sumar fotografías no sólo del Ecuador sino de algunos países de Latinoamérica un poco con mi obra y un poco con obra de otras personas que se están ya de a poco sumando a esta idea pero de los países andinos o de de por donde vayamos si la idea es Sudamérica no sé si todo o sea ahorita justamente está en construcción la idea y es súper bonito porque al final de cuentas por ejemplo hace dos semanas estuvimos por Cuenca y es lindo ver que Cuenca el mismo Cuenca que yo vi hace un año ya es otro y ya tiene otras cosas y ya está funcionando de otra manera y ya hay nuevos restaurantes sin embargo la esencia es la misma te vas al mercado de flores y el agua de Piti más va a estar ahí toda la vida y las florecitas van a estar ahí y la soda va a existir siempre ¿me entiendes? entonces yo creo que eso es lo bonito de ir documentando tanto ver lo nuevo como ver lo que lo que se queda o sea si Quito si a Quito le quitas a San Francisco le quitas una parte importante si a Quito le quitas la compañía le quitas una parte importante de su esencia de lo que es ahora ¿sí? ya otra cosa es si entramos en el plano del juicio de por qué está ahí qué vale y cuánto vale hoy en el momento presente tenemos uno de elementos que son importantes que son interesantes y que vale la pena dejarlos documentados ¿para qué? ya van a ir saliendo y se están gestando hay proyectos que le darán uso específico a esas imágenes pero mientras tanto se está haciendo se está preparando por ejemplo yo trabajé hasta diciembre yo inicié el proyecto la parte fotográfica y videográfica de la revista Ñan y durante los 7 8 años de mi dirección utilizamos muchas fotografías que no fueron hechas en la producción de Ñan sino que fueron hechas por ejemplo hubo una época donde yo estaba muy curioso de las fiestas tú hace un poco hace un momento mencionabas cómo documentar las fiestas las fiestas son chéverísimas porque bueno ya sacándolo de Alangasic y lo del diablo eso al final de cuentas te das cuenta que es la misma representación con diferentes tonos con diferentes detallitos en cada uno de los lugares pero todos están básicamente diciéndole algo a un dios mezclando algo con su tierra ¿me entiendes? un poco básicamente es lo mismo hay fiestas nuevas por ejemplo que se han tenido que inventar el mismo el mismo Rafael Camino de Hachiwa por ejemplo ha rescatado muchísimo pero ha puesto de su parte unas cuantas nuevas fiestas ¿me entiendes? en Zamora ahora se festeja el Pachamama Raimi pero ¿por qué se festeja el Pachamama Raimi? porque no tenían una fiesta no tenían algo de donde agarrarse no tenían algo que les identifique y en una provincia donde tienes afros donde tienes áraguros donde tienes mestizos donde tienes shuar donde tienes quichuas ¿qué los engrupe ahí? ¿me entiendes? ¿qué los une? hay que empezar a construir entonces también por ejemplo yo en Zamora Chinchipe fui testigo de la primera fiesta del Pachamama Raimi y de pronto ahora este año si tú averigua de una fiesta que sigue creciendo que va construyendo identidad que va unificando a los pueblos en función de entenderse ellos mismos ¿me entiendes? y eso es bonito y de ahí tienes por ejemplo hay el Tedeum en septiembre que creo creo si no estoy mal es la única tradición después de la llegada de los españoles que no se ha interrumpido que es el canto a María en la Merced cada 8 de septiembre se nos va acabando el tiempo se nos va acabando el tiempo y ahora vamos a hacerte una ronda de preguntas que la idea es que sean les hacemos a todos los invitados y las invitadas son preguntas concretas un poco para conocerte más allá del oficio de fotógrafo la primera pregunta es ¿qué elemento o qué animal o qué planta tú sientes que te representa o te identifica? lo bonito de la fotografía es que te va conectando con gente y con formas de pensar muy diferentes si es que tú tienes la capacidad de abrir tu mente a entenderlas ¿verdad? no quiere decir darlas por hecho que sean para ti pero puedes entender ciertas partes de creencias o ciertas formas de entender la vida desde ciertas miradas que te ayudan a ti a caminar un poco más livianito en el día a día con entendimientos de la vida de la muerte de ti mismo o sea cuando te dicen esta pregunta de qué animal uno a veces se la ha hecho pero no hasta ahora yo no creo que encuentro una representación mía en función de qué sería yo porque no porque además cada vez que conozco un nuevo animal me da ganas de ser ese animal entonces dices qué bonito qué sería ser qué sé yo ¿crees que podría ser la transformación tu elemento? la transformación porque es como has hablado mucho de la mirada y de la transformación en general o sea dices cada vez que veo un nuevo animal o cada vez que vuelvo a conocer una ciudad entonces me parece que una palabra que te identifica el movimiento el movimiento es parte de la vida el movimiento el movimiento es parte de la vida uno está en constante transformación todos los días tú no eres la misma de ayer yo no soy el mismo de ayer algo sucedió ayer que hoy me hace ser lo que soy yo y hoy seguramente para muchas personas habrá sucedido algo que te disparó no sé si a ustedes habrá pasado me pasó ya varias veces en momentos de la vida que dices a ver no es por aquí me voy por allá ¿verdad? entonces ahí creo que ya como tú lo asumes tú puedes decir ya me voy para allá y lo voy a enfrentar como un tigre y lo voy a enfrentar como una hormiguita y me entiendes pero eso ya es una interpretación de lo que tu cabeza conoce nadie es más allá ni nadie es mucho menos de lo que la vida le ofreció todos somos resultados de lo que nos pusieron en la vida tú naciste y hasta un equipo de fútbol seguramente te dieron ¿me entiendes? fue otorgado el lenguaje el Dios un condicionamiento social Sartre creo que es el que dice que el ser humano el momento en que consigue expresar expresarse de su propia manera de su única manera es el momento es el momento en el que encuentra la libertad y yo creo que la fotografía o el arte o cualquier forma de expresión que permite a las personas hacer ver a los otros de otra manera eso creo que es una forma de lenguaje que seguramente se acerca bastante a esta sensación de libertad ¿cuál es el peor consejo que te han dado? no sé yo a los consejos no les escucho mucho o sea escucho cuando me dicen las cosas pero yo creo que siempre está dentro la brújula de hacia dónde hacia dónde ir así como que hay alguien es que si alguien me dice algo que no me interesa simplemente no lo registro entonces no podría recordar a alguien que me que me haya dicho algo que no simplemente no lo registras no o sea ¿para qué ponerle espacio a algo que no? si tuvieras el superpoder de cambiar algo de ti ¿qué cambiarías? yo hoy día soy el resultado de todo lo que ha tenido que pasar 45 años atrás para que yo esté hoy día aquí tranquilo y contento hablando con ustedes creo que el trabajo es el día a día y creo que esto me lo dijeron una vez en Cuba me dijeron si tú quieres cambiar cambias ahorita así cambiar en realidad es una cuestión de hacer así y cambiar el asunto es cuánto proceso lleva en la cabeza cuánto tienes en la cabeza para dejar de lado para hacer ese movimiento y cambiar de ahí tienes cambios todos los días no me gustaba el apio por ejemplo claro no lo amo pero si me das un Bloody Mary como el no es claro entienden entonces hay que encontrar las formas de hacer que tú te sientas mejor al final es eso yo creo que lo que tiene uno es uno y yo creo que lo que uno puede y si tú estás bien adentro lo único que puedes hacer es proyectar bien al resto si tú adentro si tú adentro estás hecha una maraña y una confusión al resto vas a proyectar un poco de confusión siempre hay esta cosita de que si a mis 15 años yo supiera lo que sé hoy hay esa cosita que tal vez tú dices de pronto me hubiese ido de manera diferente pero de verdad yo creo que hoy yo estoy tan bien conmigo mismo y con todo mi alrededor que creo que todo lo que ha sucedido es para que estemos bien aquí y no tiene nada que ver con fotografía tiene que ver porque es de eso al final de cuentas la fotografía es un oficio en realidad lo que la fotografía te enseña es a ver seres humanos y a descubrir seres humanos llegas a tener porque te veo muy liviano y te percibo muy muy eso o sea como que no estás preocupado pero llegas a tener momentos de frustración y qué haces para desconectarte de eso o de alguna realidad que te abrume el mundo me frustra la sociedad me frustra me frustra mucho la actitud de los seres humanos como tal en su cosa general la mala onda de las personas el individualismo de las personas en ciertos aspectos aspectos de convivencia este convivencia no sé hay gente que simplemente no le importa el otro y atrás de ahí 80 jodidos por culpa de uno que no le importa nada eso me frustra la indiferencia me molesta también de parte de mucha gente la mediocridad me retuerce los pendejos me dan la vuelta pero tienes que aprender aprender a vivir con todo eso y al final de cuentas tú eres el que decide cuánto te afecta la acción del otro ¿me entiendes? ¿cómo te desconectas de eso? haciendo fotos porque la fotografía es una cosa que no te permite otra cosa que estar en el presente eso tiene la fotografía el único espacio posible para hacer fotografía no te digo para hacer clic ni tener una cámara para hacer fotografía para estar fotografiando es estar en ese momento porque si estás con una cámara en un teatro en una fiesta en un pueblo en un donde sea y estás ahí con el banco y con el problema y con el divorcio y con el enfermo y con la cosa y con la deuda y la casa y el niño y el guagua y no sé cuánta cosa tiene el ser humano para preocuparse ¿verdad? entonces tu cabeza no está ahí pero si tú estás ahí estás descubriendo el collarcito estás descubriendo el tatuaje estás descubriendo la cortina ¿qué es lo que más admiras y qué es lo que más desagradas de tu cultura? admiro la valentía en las personas admiro que que todavía hay gente que que hace lo que sus cojones le determinan la indiferencia me desagrada de las personas o sea todo lo que tiene que ver con la falta de ética con el abuso a las ideas inclusive no a las personas sino el abuso a las ideas como tal la mala ortografía también es una cosa que no me gusta este las personas que hablan en tipo meme eso también es un poco extraño últimamente este nada yo creo que es de eso yo creo que el proceso de cada uno tiene que ayudarte justamente alivianarte de cosas para que no te desagraden porque están ahí y tú no vas a hacer no vas a poder hacer mucho más que cambiar tu propio metro cuadrado entonces yo creo que ese es del aporte y por ahí va a mí me gusta mucho la filosofía por ejemplo llevo años estudiando de manera no 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 académica no oficial la filosofía y me gusta y me ayuda mucho porque me me ayuda a entender al otro fuera de fuera de sí o sea me ayuda a entender al otro fuera de los actos personales que a veces uno se toma las cosas personales entonces cuando tú entiendes la filosofía o entiendes al otro desde un desde un espacio donde el otro solo cumple una función de arquetipo de estereotipo ya no es tan personal y ya no te te llega a a afectar tanto entonces creo que desde ese punto de vista hay muchas muchas historias y muchos ejemplos de gente que ha sido valiosísima para para entender la vida uno que sigo mucho y que me gusta mucho por muchas razones es las palabras de Facundo Cabral por ejemplo que es un tipo que es un tipo que ha logrado poner en en facilito mucho pensamiento de carácter codificado que viene de ocio y que viene de pensamientos ya muy elevados y él los ha sabido traducir en palabras simples para ponerlos en la escena diaria tuya y mía eso eso ese me gusta mucho las palabras de Galeano me encantan leer eso me gusta mucho yo conocía a Galeano sin saber que era Galeano no si eso me pasó a mí lo saludé le tomé una foto para el comercio y todo eso yo lo saludé yo lo saludé mucho gusto encantado para servirle y hasta entonces no lo había leído años después fue que ya empecé a tener curiosidad un poco de ciertos temas y me encontré con él me encontré con su lectura y fue increíble conocí y le hice el último retrato formal a Jorge Enrique Adum por ejemplo que también haber conocido a él como persona y haber conocido su estructura de cómo a Efraín Jara y Drobo también lo conocí antes de que muera o sea ha tenido muchísimos encuentros lindísimos a través de la fotografía que no es que una persona es la que dice eso es mi norte y quiero ser como porque tampoco podría ser como alguien yo creo que porque tienes la vida que tienes que vivir y claro y yo soy yo pero de pronto te encuentras con que que ves que había una vida que de alguien que hizo una cosa que dice wow ahí encuentro yo un día el motor para caminar un día más o una semana más o qué sé yo o una canción o un libro porque no son sólo las vidas de los otros las biografías son hermosas son increíbles a mí me encantan las biografías yo puedo pasar viendo las vidas de los otros para saber también porque al final de cuentas tú lo que ves en las personas es su triunfo su éxito y el wow que hicieron pero no viste los 30 años de sufrimiento atrás y qué sé yo la familia de Chespirito los hijos de Chespirito por ejemplo ¿sabes cuál es el recuerdo que tienen de su papá? un señor metido ahí en un cuarto escribiendo eso es su recuerdo familiar entonces todo depende de lo que ves sin embargo ¿qué hizo Chespirito? hasta ahora todos lo vemos todos los días y es un referente increíble para las niñas del mundo ya tenemos una pregunta que es ¿qué libro te estás leyendo o nos recomendarías leer? ahorita estoy leyendo uno que se llama Nuestra piel muerta de Natalia García Freire que es una escritora cuencana súper chévere joven joven y como que de la nueva y de ahí tengo pendientes miles de libros he dejado sinceramente he dejado un poco la lectura porque me distraigo mucho con la realidad y últimamente es la realidad como que me llama más la atención vivirla ¿tú sabes por qué en lojas son así de cultos? en lojas son increíblemente cultos súper leídos porque la única manera de salir de loja en alguna época era leyendo era la única manera de sacar la cabeza de ahí claro la lectura es increíble eso yo te digo yo tuve la suerte mi papá me cruzó libros en mi infancia yo mientras los compañeros del colegio leían X cosas yo andaba ahí metido en Nietzsche y en Gese y en Metafísica y en qué sé yo entonces a mí los libros sí me han dado además llegan los libros también te llegan en momentos específicos para ayudarte a hacer esos giros de vida ustedes saben no sé si saben lo que es el punto de inflexión es el punto tú has visto cuando esto le das la cita entonces hay un punto en que esto se rompe y ya no vuelve a ser lo mismo ese del punto de inflexión entonces hay momentos en que ciertos libros por alguna razón se te cruzan y están ahí para ti dicen que los libros te escogen alguien me dijo eso alguna vez los hijos de los perros y los gatos también bueno muchas gracias por acompañarnos Jorge nos ha encantado conversar contigo pueden seguir también a Jorge en sus redes sí es arroba la foto movida en instagram fotos del camino también fotos del camino en donde en instagram y en youtube en youtube la foto movida la foto movida arroba la foto movida y muy pronto en mi propia página muy bien muchas gracias jorge por acompañarnos a ustedes cuando quieran para seguir conversando perfecto bueno y si quieren que hablemos de un tema específico que entrevistemos a alguien nos pueden contar a través de nuestras redes en arroba mapa adentro en instagram y facebook o en nuestro canal de youtube y si te gustó este programa compártelo para llegar a más personas y también queremos agradecer muchísimo a la escuela de comunicación y al taller de experimentación audiovisual de la PUSE donde podemos grabar este podcast soy Pau Merchan y yo Adriana Márquez y nos vemos y escuchamos la próxima semana para un viaje mapa adentro